Te quiero Te quiero por un amor que llega al egoísmo Fue el juramento que me hiciste Y ya lo ves que nunca se cumplió Mi vida, decías cariñosamente Nada podrá ya separarnos Porque es muy grande nuestro amor Mentiste Si bien sabías que en mi vida Nada ni nadie existía Mi gran amor eras tú Y ahora Que sin tu amor voy solo por el mundo Como un errante vagabundo Sin ti, sin fe y sin religión Quisiera Que Dios me quite la existencia Pues sin tu amor estoy perdiendo A cada paso la razón Mentiste Mentiste Si bien sabías que nada ni nadie existía Quisiera Mi gran amor Mi gran amor eras tú Y ahora Y ahora Que sin tu amor voy solo por el mundo Como un errante vagabundo Sin ti, sin fe y sin religión Quisiera Quisiera Que Dios me quite la existencia Pues sin tu amor estoy perdiendo A cada paso la razón Es mi groom Quisiera Más Quisiera Más Más rec